Soy hombre, mi gobernador, que me cuesta lo mejor Hoy eres lo blanca, hoy eres el amor Y el amor, mi gobernador, que me cuesta lo mejor Las estrellas, el lunes, el espíritu en tu amor Ay, 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 mi amor Ay, mi gobernador, que mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardente el suelo mejor También de chila blanco con su sale de sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, aguardente el suelo mejor También de chila blanco con su sale de sabor Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Gracias. Gracias. Gracias.